Ok, sé que este está en mal estado. Esto es una serie de libros que salieron en los 90, en la final de los 90, de Essential Spider-Man. Eran varios tonos. Yo logré solamente comprar esto en Borders, de Plaza de las Américas. Creo que para el 96, 97, por ahí. Y tiene los primeros 20, 21 cómics de Spider-Man, de The Amazing Fantasy, empezando por este. Obviamente lo tenía de chamaco y no lo he conservado y estaba todo torturado, no sé, no sé. Pero aquí está. Sobrevivió dentro de ella, aunque no es a color, en la primera edición de The Amazing Fantasy, donde parece Spider-Man, ¿verdad? Este, una recreación 15 de agosto de 1963. ¿Verdad? Entonces, realmente va así. Es cuando abre la portada acá. Y aquí, lo que era esa primera página. Yo nunca había leído. O sea, yo había visto la portada, había leído de este primer cómic, he visto fotos y cosas, pero nunca había leído hasta este entonces el verdadero origen de Spider-Man en los cómics. Entonces, esto es en la escuela de Midtown, allá en Nueva York, donde es Peter. Aquí tenemos el título original. Yo creo que Tobey Maguire hizo un excelente trabajo interpretando esta parte, aunque me gusta la juventud de este nena, del último, que es el de MCU, con su interpretación. Este, aquí tenemos a Flash Thompson, Liz Allen, ¿verdad? Estos son otros personajes que eventualmente algunos de ellos se van a revelar la identidad en futuras ediciones y que están aquí, que era el corriguito. Pero los años 50, ¿verdad? Se sienta por ahí que está el bully, toda la cuestión, el más rudo, el Fuerza Bruta, a ver si los nerds, que ahora son los geeks. Entonces, aquí tenemos... El tío Ben se ha convertido en un mito dentro de los cómics de Spider-Man, pero realmente es tan poca su participación. Él está aquí levantando a Peter, un viejito, ¿verdad? En ninguna de las películas, yo creo que la más cercana fue la de Tobey Maguire, que lo pusieron bien, 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 bien viejito. ¿Verdad? Igual a un main en la trilogía de Sam Raimi. Aquí tenemos un maestro que en esta facultad después se revela el nombre, que es Miles Warren, que no debe ser confundido con el personaje de uno de los villanos de Spider-Man, de Jackal. Y Peter siempre se destacó en la ciencia, en un tiempo cuando las escuelas de verdad daban clases, de verdad. Este es Sally, después va a haber una storyline con Sally, eventualmente con este personaje, porque este personaje desapareció en algún punto desapareció. Y aquí tenemos como Liz Allen, que eventualmente va a ser la novia y esposa de Harry, y Flash Thompson, que de ser el bully principal de Spider-Man va a mutar a todas las etapas que pasó Flash Thompson en los cómics, que yo creo que esto nunca lo han explotado, realmente hay que ver ahora en el MCU cómo lo trabajan este personaje. Y aquí está, finalmente. Dentro de la escuela están haciendo una exhibición de ciencia que parece estar llevando a cabo el profesor, ¿verdad? Parece el mismo maestro. Sí, ¿no? ¿Verdad? Y era como estaba de moda en los años 60, la cuestión de la radioactividad y todo eso, pues se desconocía mucho en el público general, simplemente están haciendo, no tienen ropa de protección ni nadie, están haciendo una demostración con radioactividad, todo el mundo ahí al garete. y la araña se expone y es esa araña que cuando salta pica pito. Dice, Victoria, ya la conocemos acá y toda la cuestión. Inmediatamente ya recibe los poderes arácnidos, o sea, el sentido arácnido que lo hace ¿verdad? prevenir, brincar, enfrentar en las paredes, todo ese tipo de cosas, la superfuerza, ¿verdad? el poder mantener el balance, todo este tipo de cosas que hace Spider-Man y entonces de vuelta a la casa es que se encuentra, pasa por acá y se encuentra con con la promoción de Cruiser Hogan, originalmente lo que pagaban tantas versiones, yo creo que en la película de Saint-Rémy son 3 mil dólares, algo así que paga, la suma siempre se ha cambiado pero eran 100 dólares, claro, 100 dólares en 1963. Entonces, Peter va a la casa, se improvisa la ropa original, que esto también la película de Saint-Rémy me parece, que ¿verdad? hizo un buen homenaje a esta escena, ¿ok? de la batalla de Spider-Man contra, contra Hogan, este, y aquí lo tenemos, esto más o menos en la película de Saint-Rémy, ¿verdad? casi, 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 está, en el tripe como lo recrearon más o menos, aunque no lo venció bien lentamente, pero acá lo importante que nunca se recreaba en ninguna de las películas, es que Spider-Man se vuelve primero una celebridad de televisión, hay un productor, ¿verdad? que lo ve y dice, con este tipo yo me voy a hacer el millonario, ¿ok? así que le hace el acercamiento y le entrega una tarjeta, y ahí queda la cosa, ¿ok? Peter entonces, inmediatamente esa noche hace su disfraz del hombre araña, inventa de la nada, el chamaquita inventa la telaraña, el artefacto, fue una noche bastante ocupada, o sea, todo lo que hizo eventualmente ese día y se hace el disfraz del hombre araña original con la telaraña, ¿verdad? el diseño que había en principio del cómic y así se vuelve el hombre araña, y lo próximo que tenemos en esa misma historia es que eventualmente se vuelve una figura de la televisión y aquí está en televisión, ¿verdad? Nacional, dejando a todo el mundo, ¿sabes? cuando Spider-Man comienza dentro del mundo de Marvel, lo que había salido antes era Hulk y los cuatro fantásticos, estaba ya Batman, estaba Superman, estaba Wonder Woman de DC, ¿sabes? ya DC tenía un mundo creado, pero Marvel todavía no había dado el palo en ese sentido, excepto cuando hacen los cuatro fantásticos y empieza a crearse este mundo de los fantásticos y lo vemos aquí en las expresiones de las personas no habían visto esto, esta es la primera vez que se están encontrando con estas eventualidades y le dice, espérate, trajense mi estanto, hay que dejarlos con gana y es allí, saliendo del canal de televisión que ocurre lo de, lo de, ¿verdad? la famosa escena del ladrón que pasa frente a él y él no lo detiene, eventualmente vamos a tener, creo que en el cómic número 200 de Amazing Spider-Man la reaparición y eventualmente la hija de hacer este storyline desde el primer cómic que ha continuado tocando la vida de Spider-Man y aquí está, esto lo recreó son rey mi mano el dedillo, a mí me encantó cuando yo vi esto en la película, a mí me encantó como lo recrean, este telescopio incluso eventualmente tiene un ron determinante también porque en los 80 Spider-Man todavía conserva este telescopio, este microscopio, perdón, y la tía May lo regala y tú lo veas a él buscándolo con esos detallitos que están desde el principio y pasan los días, la semana y Spider-Man se convierte en una gran sensación, o sea, ahí va, se shows en vivo, están los periódicos pero todavía no está Jameson hablando de él, o sea, Jameson no existe en todo esto, estaría interesante ver eventualmente que lo tenemos más adelante y en la actualidad se ha visto un poquito siempre repasado Jameson desde el principio cómo reaccionaba supuestamente Jameson va a estar en uno de estos shows y después de salir de uno de esos shows en la noche es que él llega a la casa que pues se entera de la fatídica noticia de que trataron de robar la casa y mataron al tío Ben de la noticia y Spider-Man entonces decide ir a buscarlo porque le dan la dirección y dice está en tal lugar en aquel lugar abandonado y él sabe dónde es y va y llega allí donde la policía no puede entrar por las razones que sea y él llega y ahí Spider-Man hace frente y es el primer acto heroico que surge de la venganza y que está pero al golpearlo que se le sale la gorra a Peter lo reconoce era el ladrón que él dejó pasar allá en el canal de televisión días, semanas antes pero obviamente el sentido de justicia de Peter de Spider-Man lo entrega vivo no le hace nada pero siempre se va a sentir culpable ahora la frase de con un gran poder viene una gran responsabilidad que se le adjudican al tío Ben nunca ha salido el tío Ben sale de aquí es un recuadro básicamente de Stanley de verdad del escritor donde empieza a decir que él aprendió de una forma fuerte que en este mundo con gran poder también debe venir debe llegar una gran responsabilidad y eso con el tiempo se volvió también un mito bastante es el punto de partida de Spider-Man donde el tío le dice la frase y este cómic terminaba con los secretos explicando que por ejemplo esto son como una especie de gafas él puede ver hacia afuera pero nadie puede ver hacia adentro para protegerse de todo la voz supuestamente la máscara que explica que le cambia la voz también entonces pues el cinturón con una especie de batiseñal copiado de Batman todos los artefactos que él tenía entonces pues la ropa y hay gente que dice cómo él puede pegarse a las paredes pues supuestamente esta ropa permite que sus dedos puedan pegarse a las paredes no explica cuando Peter está en ropa del que a veces Peter con sus tenis y sus zapatos se ha pegado a las paredes eso no lo explica pero sí por ejemplo por el diseño que él hizo del traje entonces para ser un chamaquito de 16 años Peter es un genio o sea es un genio por eso también dentro del mundo del universo de Marvel creo que esto siempre ha tenido sus altas y bajas Peter es un genio pero nunca ha explotado como que su máximo potencial pero hay cosas y detalles que a veces tú dices cuando este chamaco se concentra y se pone para lo suyo pues en verdad sí y eso fue la primera primera edición de España de España de España de España Gracias.